Esta es la lámpara que trae atrás del panfraer Se puede ver como alumbra Si hace así se apaga todo A ver una de las lamparitas Bueno este es el panel solar que esta conectado Con una lamparita no puedo porque tengo una mano sola Tiene tres lamparitas que alumbran así como esta Lamparitas COC Vamos a tirar todo Vamos a tirar el celular Más información están en directo Más información en www.estifar.com Adiós 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 Gracias por ver el video.